Patagonia, uno de los últimos territorios prístinos que van quedando en el planeta. Un lugar que la mayoría siente tan lejos y sin embargo está tan cerca. Patagonia, un lugar que la mayoría de los chilenos siente ajeno y sin embargo es tan nuestro. En la Patagonia chilena se manifiesta una gran diversidad de paisajes, pampas y estepas, majestuosos bosques ancestrales, fiordos, islas, golfos, penínsulas, archipiélagos y canales donde se sumergen las nevadas cumbres de la cordillera de los Andes. Una ecoregión que evoca pristinidad, donde el agua de sus numerosos lagos, lagunas, ríos y arroyos se presentan con un grado de incomparable pureza, los que sumados a sus glaciares y ventisqueros hacen de la Patagonia, la segunda reserva más importante de agua dulce del planeta. Sus diversos ecosistemas son el hábitat natural de especies de flora y fauna únicas en el mundo. Su zona norte cobija las últimas poblaciones de huemules y en áreas como Torres del Paine está el hábitat de especies como el guanaco, los ñandúes, zorros y decenas de tipos de aves. Pese a saber todo esto, las autoridades y empresas buscando mejorar sus proyecciones económicas están amenazando este maravilloso lugar, el cual cuenta con un crecimiento potencial y sustentable inmenso basado en actividades en armonía con el medio ambiente y la cultura tradicional. La industria salmonera, que está afectando gravemente los fiordos y canales contaminando el agua y las plantaciones forestales exóticas, están amenazando sectores como la pesca artesanal, la agricultura y el gran potencial que representa el ecoturismo. Proyectos como Alumisa, que podría instalar una planta de aluminio, tres centrales hidroeléctricas y seis represas, las que deberían inundar cerca de 10.000 hectáreas de bosque nativo. También ponen en riesgo la forma de vida y las tradiciones de quienes con orgullo y derecho se sienten patagones. Hola, gracias a mi trabajo he tenido la suerte de conocer la Patagonia. Como chileno y como socio de Greenpeace, estoy muy preocupado por su futuro. No puede ser que por crecer económicamente y debido a nuestra indiferencia, se destruya una de las pocas reservas de vida que aún van quedando en nuestro planeta. La explotación forestal insustentable destruirá bosques y reducirá la biodiversidad de la zona, dejando solo en la memoria la belleza y pureza de sus parajes. La falta de legislación adecuada para nuestros bosques nativos y la no aplicación de técnicas de manejo sustentable facilitará el camino de la destrucción por parte de quienes no tienen ninguna intención de proteger y conservar, sino que velar por sus propios intereses económicos. A principios del siglo pasado, un incendio forestal destruyó 3 millones de hectáreas de bosques en la Patagonia. Desde entonces, estos siniestros intencionales siguen produciendo un daño irreparable, incluso devastando islas completas. Especies valiosas y únicas como el ciprés de las huaytecas podrían sufrir la misma suerte que el alerce, árbol emblemático de Chile que puede alcanzar hasta 50 metros de altura y 5 metros de diámetro, existiendo ejemplares con más de 3.600 años. Hacia el año 1550, existían aproximadamente 617.000 hectáreas de alerce. Hoy solo quedan 263.000. Es decir, el 60% de estos emblemáticos bosques ya no existe. Del 40% remanente, solo el 17% está bajo el sistema de áreas protegidas del Estado. Es más, de los bosques de alerce de la cordillera de la costa que más intensamente han sido destruidos, solo un 3% está protegido. En 1973, el alerce fue incluido bajo el apéndice 1 de la Convención Internacional sobre el Comercio de Especies Amenazadas de Flora y Fauna, CITES, donde se prohibió su exportación. Esta especie también está amparada por la Convención de Washington. Sin embargo, ha sido fuertemente sobreexplotado por cortas ilegales, incendios y una red de comercialización ilícita. Como te darás cuenta, no podemos seguir siendo espectadores de esta situación. Debemos hacer algo, ahora, para que la Patagonia no sea destruida, como lo han sido la Séptima, la Octava y la Novena Región, además de gran parte de Chiloé. Greenpeace lleva años en esta campaña, y la mejor manera de hacer algo es apoyando económicamente su trabajo. Llama al número en pantalla, entra a la página web, y hazte socio. Para que el alerce no desaparezca, es necesario establecer una prohibición inmediata a la comercialización de su madera, hasta que Chile establezca una real política de conservación y protección, con sistemas de fiscalización eficaces. Lamentablemente, el gobierno aún no entiende esto, y continúa aplicando políticas que afectan la sobrevivencia de la alerce. Consciente del valor y la importancia mundial de la Patagonia, Greenpeace la ha incluido en su proyecto Los Siete Magníficos, el cual busca proteger los remanentes claves de los bosques y selvas originarios del planeta. Desde el 2003, en Chile, se vienen desarrollando acciones para evitar que proyectos insustentables como alumisa afecten la zona. Durante el verano del 2004, uno de los barcos de Greenpeace, el Arctic Sunrise, recorrió gran parte de la Patagonia. Después de un arduo trabajo de documentación, pudimos ver en terreno gran parte de las amenazas existentes, confirmando la necesidad de proteger y conservar la zona. Se trabajó mano a mano con las comunidades campesinas del Lago Caro, denunciando a las autoridades los daños que provocaría la construcción de la planta alumisa. Gracias a donaciones de los socios de Greenpeace, se adquirió una hectárea en una de las áreas de influencia del proyecto, específicamente en la central hidroeléctrica Río Blanco, con el objeto de enfrentar con toda la resistencia legal y física posible su desarrollo. También se promovió la implementación del sello de certificación FSC en las empresas forestales, para asegurar que la madera provenga de un manejo sustentable. Este trabajo nos llevó incluso hasta las puertas de la moneda, donde ofrecimos entregarle al mismo presidente Lagos todas las evidencias que recopilamos. Pero nuevamente las autoridades no acogieron nuestras peticiones. Greenpeace ha asumido el desafío de defender uno de los lugares por el cual nuestro país es privilegiado. Llama al número en pantalla o entra a la página web y únete a Greenpeace como socio. Todavía quedan muchas cosas por hacer y necesitamos de tu ayuda para lograrlo. Como socio estarás informado de los conflictos medioambientales que suceden aquí en Chile y en el resto del mundo. Y podrás hacer algo concreto y fácil para ponerles atajo. Es hora de que juntos defendamos la Patagonia, para que las nuevas generaciones puedan algún día descubrir y disfrutar lo que hoy conocemos como una de las reservas de vida más importantes y bellas del mundo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!